Son las 11 y 54 minutos, dejamos la encuesta y vamos con nuestro primer tema. Las becas son hoy en día la única vía que tienen muchos jóvenes universitarios de acceder o continuar con sus estudios. En los últimos años, los criterios para acceder a estas ayudas se han vuelto más restrictivos y la situación no mejora cuando hablamos de los deportistas. Los recortes del 34%, el presupuesto que el Gobierno ha llevado a cabo en los últimos tiempos, han obligado a muchos atletas y deportistas de diferentes disciplinas a tener que buscar recursos para poder acudir a las competiciones. Otros optan por marcharse a estudiar y entrenar fuera, eso sí, con el respaldo de una buena beca. En nuestro país es muy complicado compaginar los estudios con el deporte. La Universidad Española, salvo alguna excepción, no tiene programas de apoyo a deportistas de alto nivel. Esa es una de las razones por las que a día de hoy más de 600 deportistas españoles han emigrado a estudiar a universidades americanas. Daldo Bonet es uno de ellos. Durante cuatro años estudió la carrera de Economía en Estados Unidos y a la vez pudo continuar jugando como tenista a un gran nivel. Lo tienen totalmente que va de la mano. Muchas ayudas a deportistas, mucho entreno, cuidan mucho a la gente de los equipos, tanto en estudios como en la parte deportiva. Y esto aquí es muy difícil de encontrar. A su regreso estuvo un año como profesional llegando al puesto número 650, pero al final tiró la toalla por la falta de apoyo. La aceleración, las ayudas son pocas. Y bueno, pues necesitas otras alternativas. Una de ellas es irte a Estados Unidos, porque ahí con una beca deportiva tienes la ayuda económica. Y aquí en España, pues, uno de los temas que no funciona es el de las ayudas económicas. Aunque le hubiera gustado seguir dedicándose al tenis, ya tenía la cancha preparada para emprender otro camino profesional relacionado con la carrera que había estudiado. Es justamente esa doble opción la que tranquiliza al ver a Rivas como padre de dos hijos que, a priori, quieren dedicarse al golf. El mayor está estudiando ahora en Arkansas. No sabes si el chico con 15 o 16 años va a ser profesional del deporte y nadie lo sabe. En este caso, tú lo que consigues es un tiempo en el que el jugador o la jugadora se forma académicamente a nivel excelente y además puede hacer su deporte. Después ya dependerá mucho de la situación, de sus capacidades, de su ambición, pero durante un tiempo puede hacer las dos cosas de forma muy natural, que es lo que nos está pasando aquí en España. Al otro lado de la red están los deportistas de élite, como el Equipo Nacional de Natación Sincronizada, un deporte hoy por hoy incompatible con los estudios. Necesitaríamos un esfuerzo de todos, directamente desde el gobierno, para cambiar incluso en los planes escolares o en los planes de estudios la importancia del deporte y poder incluir lo que son los entrenamientos, no solo las horas de educación física, sino los entrenamientos en sí, dentro de la jornada escolar. Alba Cabello es una de las veteranas del equipo. Su vida transcurre prácticamente dentro del agua. Duros entrenos para conseguir resultados. Para ganar medallas. Y aunque no lleva la cuenta de todas las que ha conseguido, sí sabe que si no las gana, no tendrá beca. Es la otra cara de la moneda. Las becas ADO para los deportistas olímpicos se cobran con respecto a los resultados del año anterior. ¿Justo o injusto después de tanto esfuerzo? Considero que nosotros de esto, ahora mismo para nosotras es nuestro trabajo, es nuestro día a día, son ocho horas de entreno, como una persona normal o diez incluso, y que a veces no están tan valoradas. Pero sí que es verdad que tenemos una ayuda que hay muchos deportistas que les gustaría y no la tienen tampoco. Lo considero justo, sí, porque igual que en todo trabajo, pues el rendimiento del trabajador, pues debería, creo que debería estar vinculado con lo que cobra, ¿no? Con lo cual también esto las motiva. Saben que si van a sacar resultados, probablemente, sus ayudas van a ser superiores. Pero es injusto porque hay nadadoras que están entrenando muchísimas horas y que a lo mejor, pues son la suplente del equipo, están trabajando muchísimo para poder suplir a una nadadora que en un momento dado deja la actividad y estas nadadoras, pues, no están cobrando prácticamente nada o muy poquito. A eso hay que sumar las diferencias que aún existen entre el deporte femenino y el masculino. Creo que el deporte masculino tiene bastante más apoyo, tiene más masa también que mueve, tiene incluso en ocasiones más público que nosotras, ¿no? Pero nosotras, por ejemplo, la Sincro, hemos rellenado un Palau San Jordi hasta arriba y para nosotras era un reto más. Los últimos años los éxitos deportivos creo que han sido de mujeres todos, entonces creo que todavía queda mucha parte por apoyarnos, ¿no? Para, sobre todo a las mujeres y sobre todo en deportes minoritarios. Estamos luchando, luchar por que se equipare es nuestra ilusión, pero bueno, como es en todos los ámbitos de la sociedad, no solo en el deporte. Con lo cual, bueno, vamos trabajando en ese sentido poco a poco y creo que poco a poco vamos consiguiendo igualar un poquito las condiciones, pero creo que es un camino todavía a largo recorrido. Un camino largo y trabajado. No hay tiempo para pensar demasiado en el futuro fuera de la competición. Aquí todo va, brazada a brazada, y pirueta tras pirueta. Con un reto cercano, vencer a rusas y chinas en el próximo campeonato del mundo en Kazán. Lo demás ya llegará. Pues de las becas y de la universidad vamos a hablar con nuestros invitados. Tenemos con nosotros a Gonzalo Corrales, es extenista y director general de AGM Sports, Athletes Global Management, empresa pionera en España en conseguir las mejores becas para que los deportistas puedan seguir estudiando y haciendo deporte en Estados Unidos. Bienvenido al programa, Gonzalo. Muchas gracias, un placer. También nos acompaña Enric Banda, que es director de Ciencia y Medioambiente de la Fundación La Caixa, máximo responsable de becas Fundación La Caixa. Bienvenido al programa, Enric. Gracias. Y por último, saludamos a Victoria Vivancos, es secretaria ejecutiva de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles, de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y Vice-Rectores de Alumnado y Extensión Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia. Bienvenida al programa, Victoria. Muchas gracias. Bueno, de entrada, becas generales del Estado, ayudas propias de diferentes campus, de empresas, de fundaciones para proyectos puntuales. El mundo becas es cuando menos intrincado, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos tener en cuenta para solicitar una beca? Así, de entrada, señor Banda. Para solicitar una beca. Solicitarla. Bueno, pues yo creo que uno tiene que tener en cuenta que cuando uno solicita una beca, tiene que saber que va a competir. Por lo tanto, lo que tiene que tener en cuenta es cuáles son sus habilidades, cuál es su, digamos, su expediente académico, si se trata de becas para estudios, digamos, de posgrado, por ejemplo. Por lo tanto, lo que tiene que estar claro es la competición. Usted, fíjese que en nuestra última convocatoria de becas en la obra social a Caixa, pues se presentaron 3.000 para 145, lo cual significa que dimos una de cada 20. Por lo tanto, el que se presenta tiene que tener en cuenta que tiene que expresar y tiene que saber demostrar, aparte de un buen expediente académico, de que lo que él plantea o ella plantea es lo mejor. Es decir, que es una cuestión de competición. ¿Qué añadirían, tanto Gonzalo como Victoria, a estos requisitos? A estos requisitos. Desde luego, la situación no es la mejor desde los últimos años. Encontramos en una fase muy competitiva y donde las bases de esta competición no juegan a favor del estudiante ni de sus familias. La media de la OCDE está por encima de la inversión que en estos momentos está realizando este país en nivel de becas y ayudas. Y el estudiante se puede encontrar en una situación, y las familias de los estudiantes se pueden encontrar en una situación de desigualdad. ¿Por qué? Un estudiante con el mismo expediente académico, diferenciándose de su lugar de residencia, que no vive enfrente de la universidad, difícilmente, si no tiene un 6,5, va a poder optar a tener esa beca de carácter general. Eso ya le va a impedir que pueda desplazarse a esa zona. Es decir, estamos en un momento muy complejo, que para las familias lleva un sacrificio enorme, y muchas veces los estudiantes van a tener que ceder paso a sus sueños, porque no se están cubriendo las necesidades básicas y de equidad, para que todos los estudiantes puedan estudiar en el sistema público. Gonzalo, veíamos el caso del deporte, es también un ejemplo. Ante esta competición... Desde luego, y lo que nosotros en nuestro caso intentamos hacer es abrir una nueva oportunidad que no existía hace unos años y de la que cientos de deportistas españoles están beneficiando. Entonces, un poco a lo mismo, estos chicos y chicas tienen que entender que destacan deportivamente, que cumplen académicamente, y que gracias a su esfuerzo de tantos años pueden ver una recompensa, en este caso en universidades americanas. Pero el poder diferenciarse y el poder recibir esas becas porque se lo han ganado, es lo primordial para poder empezar. A ver las ailas, a ver las ailas. Otra cosa es el acceso, las dificultades que se pueden encontrar, a pesar de un brillante expediente académico, pero claro, a diferencia de los países anglosajones, las becas de fundaciones de empresas son casi una adécdota. Con todo, queremos destacar uno de los programas de becas de la Unión Europea más importantes financiados, en este caso por instituciones privadas, las becas de la caixa. ¿Cuál es su última apuesta, podríamos decir? La consistencia, ¿no? Pero ¿cuál es la última apuesta, sabiendo cómo está el entorno educativo? Bueno, nosotros creemos que, o trabajamos en el marco de que invertir en ciencia y en talento es una inversión social de primer orden. A partir de ahí, ¿qué instrumento ponemos? Ponemos el instrumento de las becas, en nuestro caso, nos restringimos a becas de posgrado y becas de doctorado. Entonces, nuestro instrumento está claro, es un instrumento que está protocolizado, que tiene una selección impecable, es decir, que movilizamos a 200 expertos internacionales para hacer la selección, de forma que el resultado final sea incontestable. ¿Y esa selección es de lo mejor, de lo mejor? Y lo mejor quizá es un alumno con un expediente brillante, pero que quizá, como decía Victoria, no puede tener esos recursos. Da una cierta pena, en nuestro caso, tener que decir que no, a pesar de que nosotros tenemos un programa para que se haga una idea de la dimensión, un presupuesto anual de 16 millones de euros para becas, lo cual significa que tenemos unos 420 becarios en activo, en un primer año o en cuarto año, etc. Y es verdad que los que se quedan fuera también son muy buenos, pero nuestro trabajo, de hecho, de selección, lo que nosotros exigimos a los expertos que nos ayuden, es que nos ayuden a identificar el talento, para que ese talento explote, para que ese talento se exprese. Y eso es lo que nos ha pasado, y de hecho, desde el año 82, pues hemos tenido ya 4.000 becarios, y la historia nos ha demostrado que muchos de ellos están en puestos directivos y han destacado en sus distintas profesiones. Nosotros no limitamos, digamos, el campo de actuación. Evidentemente, gracias a estas empresas, a estos grupos fuertes, a quien hay que reconocer que tengan esa apuesta tan decisiva por lo que es invertir en la formación de los estudiantes, de los egresados, de los doctorados, el máster, doctorado, este país puede tirar un poquito más hacia adelante. Entidades como la vuestra, Enric, que año tras año os consolidáis y dais esas ayudas, es más que de agradecer por parte de las universidades que nosotros llegamos hasta donde llegamos a través de nuestros programas. Y los sistemas que tenemos nosotros de becas y ayudas son muy parciales. En el grupo del ministerio, luego determinadas comunidades autónomas también tenemos otras becas, luego nosotros tenemos becas propias, pero no podemos llegar ni suplantar a quien tiene esa competencia. Las universidades no tenemos esa competencia porque ya con sobrevivir en los tiempos que tenemos, ya tenemos bastante. Y es de agradecer que entidades como las vuestras... Seguiremos ahí, seguiremos ahí. ¿Están informados los estudiantes, los universitarios? ¿Saben los recursos o las posibilidades realmente que tienen? ¿Las pueden agotar hasta el final? Me refiero a que dices que sencillamente no se conoce, ¿no? Pues paradójicamente a veces nos llevamos a una sorpresa porque no saben la cantidad de becas o de ayudas que tenemos. Yo en mi universidad, la Universidad Politécnica de Valencia, a principio de curso le remito un correo a todos los estudiantes diciéndole que además de los otros programas, el nacional y el de la Generalitat Valenciana, la universidad también tiene un sistema propio de ayudas y becas. Por si en un momento dado tienen un traspié o sus familiares, tienen una causa sobrevenida, becas de comedor, te llevas unas sorpresas enormes. A veces lo desconocen, pero por eso hay que hacer una labor continua para que puedan salir adelante. Yo creo que quizá las de la casa son las más conocidas o las más famosas, pero también hay otras posibilidades como en el caso de los deportes. Gonzalo. Y en nuestro caso, bueno, la financiación viene de las propias universidades americanas. O sea que no estamos pidiendo ningún dinero aquí público ni privado en España, sino que son las propias universidades las que están financiando la educación de estos deportistas españoles. Entonces, en estos nueve años hemos conseguido 44 millones de dólares. El último año, 10 millones de dólares que van a estos estudiantes españoles y simplemente por este talento deportivo o talento académico son las universidades las que están invirtiendo en su educación. Claro, por ponerle una cifra, ¿no? Es mucho dinero. Pero realmente, a diferencia de otros países, la universidad, en este caso, o las universidades anglosajonas, lo tienen muy claro. Y lo tienen muy claro desde hace muchos años. Quizá no hay mucha tradición, ¿no? Está bien. Y aquí yo siempre digo que el que vale, vale. Yo soy un chico de Huesca que por jugar bien a tenis me financiaron una carrera universitaria en una universidad americana simplemente por jugar bien al tenis. Y a ellos no les importa si vienes de Wisconsin, si vienes de Irak o si vienes de Huesca. Lo que importa es que tienes un talento que es bueno para su universidad y que es bueno para el futuro de la universidad y de Estados Unidos. Entonces, van a primar ese talento, sea académico, sea musical, sea deportivo y te van a dar oportunidades siempre que tú lo valgas. Yo creo que los americanos lo tienen muy claro eso. La identificación de talento y pagan por ello, como es el caso que nos está explicando. Es un modelo completamente distinto al modelo español. Carreras enteras, ¿no? Sí, de hecho, todos estos chicos cuando se van, van los cuatro años. Tenemos muchísimos de los chavales que han trabajado con nosotros que están con todo pagado durante cuatro años. Estamos hablando de 40.000, 50.000 dólares al año simplemente por ser buenos deportistas. Simplemente, entre comillas, porque obviamente el ser un buen deportista pues lleva que hayan estado años y años de sacrificio de trabajo duro en sus respectivos deportes. Y de resultados. A diferencia de otros países también, la universidad española, salvo alguna excepción, que también por lo general es privada, parece que da la espalda al deporte universitario. Como escuchábamos en el reportaje, la falta de programas de apoyo a deportistas de alto nivel también les obliga a elegir entre su carrera deportiva o su formación. Y lo que es más preocupante, cada vez hay más estudiantes que huyen, que se van a universidades extranjeras donde pueden progresar sin abandonar también su pasión o quizá viviendo de ella. ¿La fuga de talentos es una realidad en España? Efectivamente, pero no solamente a nivel deportivo. Desgraciadamente la fuga de talentos está a todos los niveles. Estamos sacando ingenieros que se van por todo el mundo y eso es un desperdicio que no nos deberíamos de poder permitir. Pero al nivel de deportes, las universidades hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. El Consejo Superior de Deportes, menos este último año, dejó de dar dinero a las universidades para lo que eran las competiciones, deporte universitario. Hemos estado a cero. Todos los programas se han hecho a cargo de las instituciones. Efectivamente hay universidades que tienen más claro la apuesta por el deporte y otras que lo tienen menos claro. ¿Por qué? Porque hay que entender que es un dinero que a lo mejor en estos momentos determinadas universidades prefieren invertirlo en becas de comedor, ayudas, causas sobrevenidas. No son buenos momentos. Yo sí que estoy un poco en contra del término de fuga de cerebros porque en este caso lo que estamos haciendo es aprovechando un sistema académico que está financiando la educación de nuestros jóvenes, que está dándoles una oportunidad y que precisamente luego va a hacer que esos estudiantes vuelvan como profesionales con unos conocimientos mucho mejores, con una preparación, con un inglés perfecto, del cual nos vamos a beneficiar nosotros a largo plazo con el dinero que han invertido en este otro país. Entonces un poco sería la inversa. Yo estoy de acuerdo. Nosotros en nuestro campo, en el mundo de la ciencia y del conocimiento, no nos gusta hablar de fuga de cerebros. Nos gusta hablar de circulación. De hecho el talento necesita circular. Si tú identificas talento y lo dejas congelado en un sitio toda su vida, dejará de ser un buen talento. Por lo tanto, el hablar de movilidad es una cosa... Bueno, la propia Comisión Europea está poniendo muchísimo dinero en la movilidad de los cerebros. Por lo tanto, yo creo que está bien. Y ya que estamos en el mundo deportivo, lo de los talentos que tienen que circular es tan claro como que ¿qué haríamos con Fernando Alonso corriendo en circuitos de segunda categoría por el mundo delante en lugar de en la máxima categoría? Pues el que tiene talento tiene que estar con los mejores. Por eso, cuando se identifica talento y explota, siempre va donde están los mejores. Otra cosa sería decir por qué el país no es suficientemente atractivo para que circulen mucho más por aquí. Bueno, ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Que el país sea atractivo para que los talentos pasen por aquí. Efectivamente. Y darse cuenta que quizá uno es bueno, como decía Gonzalo, en Huesca y en Wisconsin. En ese sentido, hay que ser ambicioso. Sí, señor. El panorama es el que es, pero uno tiene que pensar en su futuro. Ahí está esa parte de dar ánimos, de dar información, de no romper ese sueño, que todos tienen derecho a él. Y si no es en Estados Unidos, en otro lugar. Desde luego, sobre todo si destacan en algo. Estamos en un mundo globalizado, estamos en el año 2014. Si te llega una oportunidad en India, hay que aprovecharla. Y sobre todo si te llegan, en el caso nuestro, que son oportunidades tan increíbles que te puedan financiar unos estudios y darte esta oportunidad. Entonces, cualquier chaval que pudiera tenerla debería, desde luego, aprovecharla. Hay otra cuestión, y es que la tendencia en los últimos años es que en las universidades españolas hay también más becarios, o sea, hay becados, pero también cobran menos. ¿Hacia dónde puede conducir esta situación? Me gustaría que miráramos al futuro, hiciéramos un poco de previsión en ese sentido, ¿no? Bueno, nos debilita, nos debilita simplemente el hecho de que las becas no sean tan competitivas como las que pueda dar la propia obra social a la caja, o una institución extranjera, o la Comisión Europea en el mundo del conocimiento, pues nos debilita. O sea, hay que decir que, ¿a dónde vamos? Bueno, pues nos vamos debilitando, creo que hay que poner orden en eso, hay que restaurarlo y hay que volver a una época en que la inversión en conocimiento se consideraba como una inversión de futuro, y ahora pues estamos en una situación mucho más difícil de la que teníamos hace 10 años. Muy, muy complicada. Nosotros que estamos en las universidades vemos el día a día de lo que padecen familias, de lo que padecen estudiantes, por no poder llegar a esos mínimos económicos que les permitan estar. Muchos de ellos también incluso tienen que llegar a compaginar el estudio con trabajos, los entre comillos, con trabajos negro, que lo que hacen es quitarles rendimiento, y por lo tanto tienen todavía menos puntos, menos valoración a la hora de obtener esa fase variable de sus estudios. Realmente, como dice Enric, es necesario que esto vuelva a ser lo que fue hace unos años, que se garantizaba la equidad para todo y la justicia social, dependientemente de si tuvieras o no tuviera dinero tu familia. Yo creo que esto debería de cambiar. Solo aportar que en momentos como los que estamos viviendo, donde no hay fondos, tenemos que utilizar un poquito más nuestra cabeza, creatividad, más trabajo, pero no se puede hacer mucho más cuando los fondos públicos e incluso los privados son los que son actualmente. Como decíamos antes, hay becas que parecen casi un premio de la lotería, becas difíciles de conseguir, pero insistimos, no imposibles. ¿Cómo lograr ese boleto ganador? Antes hablábamos de prepararse y también hablábamos de cómo uno puede sobresalir. Un tema son los idiomas y un tema también es hasta dónde se puede llegar en ese sentido. La excelencia ahora mismo también pasa por ahí, ¿no? También, también. ¿Saber uno, saber dos, saber cuántos más mejor? Yo he utilizado una expresión de boleto ganador que me suena como a lotería. No hay lotería. Yo si hablo por las becas de la caixa, que nuestros contertulios conocen bien, las becas de la caixa no se basan en ninguna lotería, se basan en una selección que pasa también por los idiomas. Es decir, que ellos, los becarios, los candidatos, ellos eligen a dónde quieren ir. A ellos o a ellas. Dicen, yo quiero ir a la Universidad de Chicago porque en Chicago hay un máster que me va perfecto para mis objetivos y mi proyecto es este. Y ellos tienen que saber defenderlo delante de un comité internacional y tienen que saber defenderlo en inglés. Claro, si se van a ir a la Universidad de Chicago no lo pueden defender en castellano, en catalán o en francés, tienen que defenderlo en el idioma del sitio donde van a ir. Por lo tanto, se les pone el listón muy alto. Por eso, cuando las consiguen, acostumbran a ser gente brillante que nos da un retorno a la sociedad española enorme. Gonzalo. En nuestro caso... ¿El inglés cómo lo llevabas? Es básico. Bueno, no lo llevaba mal porque había jugado mucho, pero tenía que tener el mínimo nivel suficiente para poder llevar las clases universitarias cuando llegué. Entonces, eso es un mínimo también para nosotros. Por mucho que destaques deportivamente, si no cumples con lo académico o si no cumples con el inglés, pues desgraciadamente se te van a cerrar muchas puertas. Y es algo, de nuevo, imperativo también en el año 2015, que nuestros chavales tengan un idioma a la perfección. Porque estamos hablando de estudios universitarios también. Victoria, casi para terminar una conclusión, un ánimo a esos estudiantes, esos futuros ciudadanos españoles. Por supuesto que sí. Estén donde estén. Estén donde estén, las cosas seguro que van a cambiar para mejor, porque ya es un clamor popular que el tema de las becas, las ayudas, tiene que cambiar, tiene que mejorar los programas. Las Erasmus también están haciendo mucho bien, hay que mantenerlos. Tenemos, el mayor tesoro que tiene esta sociedad es nuestra juventud. Entonces, los tenemos que cuidar. Con esa reflexión nos quedamos, tanto a Gonzalo Corrales como a Enric Banda, como a Victoria Vivancos. Gracias. A ti. Gracias. Gracias a ti.